Hola queridos seguidores y fans de Sextasis, les saluda con todo cariño Marisa Yergo agradeciendo la producción de este maravilloso canal G&H Channel y esta será una entrevista muy especial de Sextasis porque hoy vamos a platicar con Adriana Reinking Fernández que es la autora de entre otras cosas de este maravilloso libro Amores Extra y Extraordinarios pero de verdad que ella es una persona extraordinaria y hoy la vamos a conocer un poco más y pues te doy la bienvenida Adriana no sabes qué bonito lo dices pues es que me encanta la verdad es que soy una admiradora tuya y lo sabes mil gracias por la invitación de veras cuando te oí presentar dije no bueno estoy sentada donde debo de estar este es el lugar y este es el momento y bueno pues yo sé que tú tienes una trayectoria que admiro les platico que ella es una gran fotógrafa artística enorme de verdad un talento hermoso que tienes pero también escribe sobre su vida sobre sus sentimientos da talleres y conferencias acerca de una manera diferente de vivir y es de lo que vamos a platicar hoy así es Marisa yo quiero compartir bueno hoy vamos a hablar de mi libro Amores Extra y Extraordinarios este como bien dices tengo otros tres libros atrás todos los libros que escribo tienen un tema en común es el amor en mi primer libro de atrévete el amor del que hablo es el amor erótico y es una colección de fotografía de desnudo y de poemas eróticos y de relato erótico muy bonito así es el segundo libro que se llama volando alto y al ras hablo también del amor el amor filial del amor para uno mismo de de lo que yo tuve que hacer y qué es lo que viví para encontrarme pensando en el amor no así el tercero se llama secretos de corteza y es una colección también de fotografías de árboles que para mi gusto son personas como desnudas es todos son árboles pero son árboles que hablan no entonces puedo expresar a través de mis árboles los secretos del amor así es no son plantas con cualidades humanas y eróticas también en este libro que hoy me haces favor de ayudarme para presentar este amor es extra extraordinarios que hablan de un amor de lo que yo considero que es el amor del amor no egoísta exacto yo te lo digo en otros libros y en este es siempre para todos es algo diferente el amor entonces yo no puedo de definirte o decirte para ti lo que lo que es el amor si se vuelve algo muy personal es muy súper personal es subjetivo es tiene que ver con lo que tú has vivido de fin experiencias con tu salud mental con mil cosas tiene que ver entonces el amor no egoísta tiene todo que ver en mi libro porque es hablo de la pareja hablo del amor en pareja y también hablo del amor con los hijos que también se aplica el amor no egoísta se debe de aplicar a todos tus amores a todas las personas que amas claro que sí aquí tiene un subtítulo que se llaman nudos que incomodan y lazos que unen y quisiera leerte de volada la primera página se llama una alternativa para que más o menos tengas idea y la gente que nos está viendo tengo una idea de lo que es de lo que trata no dice una alternativa hace muchos años sufrí en carne propia una infidelidad esta experiencia aunque dolorosa me permitió descubrir que el ser humano tiene la capacidad de amar a más de una persona simultáneamente y que esta bella capacidad es algo de lo que no se habla a raíz de esto quise aprender a amar de una forma diferente aprendí a rehacer acuerdos para proteger un amor todavía existente aprendí que pesaban más mis creencias que el mismo sentimiento de amor aprendí que un flexible lazo une mucho más que un nudo incómodo y entonces se me ocurrió escribir este libro y compartir lo que hasta hoy ha sido un secreto entre mi pareja y yo el atrevimiento a vivir un remedio infalible contra la infidelidad y una forma no convencional de amar que crea resistentes lazos amorosos que raramente asfixian de esa forma hemos vivido una relación tan suave y generosa que sucede cuando entre dos personas se permite un amor extraordinario un amor que no controla mi esposo y yo hemos decidido compartir lo que llevamos viviendo tanto tiempo y que lo habíamos mantenido en secreto ya que era parte de nuestro acuerdo lo hacemos con la esperanza de que otras parejas abran su mente y su corazón a considerar el amor no egoísta como una alternativa para proteger los sentimientos que quieren que los unan que descubran que la flexibilidad ante los cambios es indispensable para lograr una relación amorosa de pareja y que si es posible prepararse para para esos cambios estamos hablando de una evolución del amor o sea tú ya que estás dando la pauta de lo que vamos a leer en el libro y que nos va a poner realmente reflexionar si estamos amando porque la palabra amor parece tener muchas definiciones y en realidad es sólo una así es tienen muchos verbos amorosos que si no se juntan con la palabra amor no significa nada yo lo pongo en el libro pongo digo que sí que para mí el amor es un verbo incompleto si no me dices que es para ti el amor dime dos palabras que para ti se signifiquen amar como que estén dentro de una oración no amar la vida a ti a ti para que para para marisa yergo que significa amar en un dime dos cosas que para ti signifiquen amar dos cosas que signifiquen amar pues la aceptación sería una para una concepto importante de amar la tolerancia también por ejemplo entonces para marisa amar es aceptar y tolerar para adriana también para adriana el amor tiene que ver todo con la aceptación con la aceptación de la otra persona que es distinta claro pero si yo a ti nada más te digo si tú no tienes más bien claro lo que es amar qué es no es nada me lo tienes que demostrar de alguna manera y más si no sabemos si no tenemos el mismo concepto exactamente entonces si tú quieres un buen tip es decir si tú tienes una pareja pregúntale lo antes posible para ti mi pareja qué significa amar entonces no va a tener que decir verbos esos verbos que son escuchar ser estar tener paciencia tener paciencia aceptar tolerar respetar ya sabes todos estos verbos no para mí verbos amorosos claro que hacen el concepto del amor pero no existe el amor en sí a menos que haya estas muestras con estos verbos son acciones que se ponen para que yo lo pueda sentir no puedes decir yo te amo y ya porque entonces yo no sé de qué manera lo vas a hacer si nunca me hablas que necesitamos que nos lo demuestres necesita haber una muestra para que el amor exista el amor no existe sin muestras no claro este bueno eso es con relación a que yo entienda como tú mi pareja que es para ti el amor ahora el amor no egoísta tiene que ver con que tú hayas crecido tanto en tu amor propio que no necesites a la persona que amas sino la ames que no estés apegado a esa persona que no necesites que ella haga o deje de hacer ciertas cosas para que tú puedas mostrarle su amor claro es un decir yo ya soy feliz pero contigo soy más feliz exactamente ahora obviamente este no es así de fácil yo sí estoy contigo y estoy muy enamorada las cosas cambian con lo que yo digo en este libro este libro y la propuesta es para cuando tú quieres tener un proyecto de vida a largo plazo y ese tema lo vamos a retomar porque vamos a tener más segmentos en este maravillosa entrevista la verdad es que me encanta platicar contigo no se vayan aún va a haber más de todo esto hola chicos qué tal amigos soy diana golden somos luis y enrique él es luis y él es enrique soy daniela luján les habla su amiga alicia encinas soy su amigo sergio catalán soy margarita la diosa de la cumbia ambos todos invitados que a toda la banda toda la gente por favor aquí los esperamos sigan los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal estamos en internet no se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor les mando un beso bien grande bruno chiles manda un saludo caluroso les mando un abrazo grandototo un beso un abrazo aquí los espero su amigo david ostrosky están muy bien ustedes viendo este canal de gm chan gna channel siempre cerca de ti y bueno continuamos aquí en gna channel en este programa séxtasis donde estamos entrevistando a adriana reynkin y bueno yo no sé ni qué pedirte adriana yo quiero que continúes con lo que ya estabas platicando pero también quiero que nos hables de esta poesía sí me encanta si mira la contraportada se las estoy mostrando tiene dos poemas básicamente que tienen que ver con el libro con el título del libro amor es extra así es extraordinarios les voy a tratar de decir un poco lo que significa un amor extra extra me encanta extra que significa si no es además de sí no entonces un amor extra es el amor que tienes además del que del que escogiste para vivir tu vida ok ese yo le llamo amor extra y un amor extraordinario es la persona que te ama con un amor no egoísta entonces mi esposo y yo mi esposo es el amor extraordinario y yo soy el amor extraordinario de mi esposo que grandiosa suerte no porque él y yo nos amemos más que tú y tu esposo desde tu punto de vista nos amamos de una forma no ordinaria y nos amamos de esta manera no egoísta en donde no estamos condicionando lo que él hace y cómo vive que hace para que yo esté con él claro el amor extra como ya lo dices el además de y te voy a leer lo que escribí para un amor extra y lo que escribí para mi amor extraordinario me suena perfecto entonces amor extra dice hay amores que sorprenden provocan asustan y conmueven que aún dando bienestar están prohibidos amores prohibidos que escondemos para no herir pero que esconderlos duele son amores de relleno que llenan que saben a tiempo amores fieles que se ocultan amores de libre comunicación y largos silencios de instintos fáciles y oportunidades difíciles amores de corazón que siempre usan la razón son amores ingenuos llenos de experiencia de muchos placeres y largas ausencias amores que confunden y trastornan que transforman amores que se mantienen en silencio son amores a tiempo y destiempo estás abarcando todas las posibilidades de un amor extra que le digo yo a mi amor extraordinario o como defino a un amor extraordinario es hay amores no egoístas que escuchan entienden motivan y conceden que aún a través del tiempo se mantienen activos amores que aprenden a convivir y que al vivir los crecen son amores ligeros estables sensibles y pacientes amores que aprenden a no herir y que lastimar les duele hay amores que nunca son una prisión ni hacen uso de presión no controlan no imponen y no exigen son amores extraordinarios que fluyen comparten y sonríen amores no celosos que se alimentan de individualidad amores sin miedo que no hacen del otro su propiedad amores atentos libres que compiten en generosidad son amores que se llenan de vida mientras olvidan el tiempo amores extraordinarios que aprenden lo necesario para seguir amándose momento a momento wow tiene unas frases que estamos como para copiártelas la verdad me encantan esos dos pero si tiene que ver estos dos poemas hablan muy fuertemente de lo que yo comparto en mi libro no cabe duda que sí bueno bueno quiero señalar una frase en especial amores atentos libres que compiten en generosidad competir en generosidad me encanta la idea la verdad y si los dos lo hacen al mismo tiempo es que de eso se trata la vida la vuelves maravillosa tanto que ni tan siquiera tienes que pedir algo o sitio tú y yo estamos compitiendo en generosidad y me pides a mí algo que yo sé que a ti te cuesta pedírmelo yo misma te digo no no me pidas eso si me entiendes a veces esa generosidad se revierte lo sientes tú te vuelves sensible a las necesidades de la otra persona pero las necesidades son precisamente lo que queremos quitar de una pareja porque las parejas por lo general se necesitan más no se aman por eso hay mucho control dentro de la pareja porque no tienen claro que no puedes amar y controlar simultáneamente si tú le pones una condición a tu amor ya cambio lo cambias y ya no estás ejerciendo un amor no egoísta claro estás ejerciendo no sé yo no me a mí no me gusta decirle amor estás ejerciendo control no es que no ames a esa persona yo lo entiendo perfecto pero pues estás controlando a ese amor si podrías decir que entonces se vuelve muy perfectible todavía hay trabajo que hacer y ni tan olvídate de lo perfectible te da muy poca bienestar la gente que le está controlando a la pareja todo el tiempo no tiene bienestar pues ni viven ni deja de vivir y vives ni dejas y sufre y ayuda a sufrir exactamente exactamente lo tú lo acabas de decir en el libro también tocó el tema obviamente de lo lo de lo normal de la monogamia o decir los humanos somos monogámicos o no o poligámicos no les quiero decir todo porque si no no van a leer el libro pero si tiene si toco esos temas toco el tema de los celos que se dan es una enfermedad o no se curan los celos no hay una parte muy padre en donde hay un blog de mujeres hablando sobre la infidelidad y como lo tocan es muy muy interesante así que vale la pena llegar a esa parte del libro si no que ya que haga yo espero que abriéndolo te vaya jalando de uno a otro otro título se llama une el matrimonio a la pareja realmente pues o sea yo yo creo que no si no yo creo que el matrimonio legal que para mí no o sea no tiene nada que ver es legal y si no estoy en pareja el otro día me que me entrevistaste te acuerdas si leí lo que para mí es la pareja y la describo de una manera que después digo conozco a muchos pares queriendo ser una pareja no también dijiste hablaste de disparejos de disparejos te acuerdas la parte de la de la gente que se cree pareja pero uno le tiene que pedir permiso al otro este si uno si uno se queda sin chamba la otra ya no le quiere ayudar con la suya porque él es el que tiene que proveer exactamente al final detrás de todo eso hay una enorme desigualdad enorme y entonces en lugar de pareja definitivamente es una dispareja y bueno ya se nos terminó el segundo segmento pero no se vayan todavía tenemos un poco más que platicar con adriana hola amigos cómo están yo soy jaylan hernández conductora de aquí de gna channel los invito a que vean mi programa más que moda porque va a estar divertido ameno bueno se van a encontrar cosas maravillosas así que vean los cada miércoles aquí en este canal así y si te lo perdiste es pelo por youtube en gna channel tv así que soy jaylan hernández nos vemos pronto en gna channel tv estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia con programas de salud cultura espectáculos música y entretenimiento porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos gna channel tv una imagen con contenido y continuamos con este programa séxtasis aquí en gna channel y vamos a hablar con adriana reyn quien acerca de su libro amor es extra y extraordinarios tiene aquí un capítulo que se llama perdonar después de una infidelidad como y lo digo así como le hace muy difícil pero te voy a leer un cachito para que oigas lo que dice te ha tocado estrellarte contra la cruda realidad a través de unos cuernos out sé que es difícil pero si la relación que vivías con quien considerabas tu persona favorita era bella y así te lo pareció hasta que te diste cuenta que su amor no era para ti en exclusiva considera la posibilidad de que a pesar de todo tu pareja todavía te sigue amando fíjate esto que te acabo de leer es muy muy grueso de entenderlo muy fuerte pero tiene que ver con toda la temática de mi libro no porque tu pareja amé a otra persona dejó de amarte o no siempre muchas veces si pasa muchas veces no existe el amor en la pareja desde el principio y con esas parejas ya no hay nada que hacer si crees que encontraste pero sigues buscando de hecho el amor ni tan siquiera sería extra ese es su amor tú ya no eres su amor era su par no también se puede dar como como aquella historia de diego y frida no donde le dijo lo que vas a tener de mí siempre es lealtad y ni siquiera esa le cumplió verdad pero bueno aquí más que otra cosa es lo difícil del tema es entender que mi pregunta es tú qué es lo que quieres que te amen y que los lo disfrutes o que te amen a ti nada más en el mundo eso es una pregunta quieres exclusividad o calidad y olvídate de esa calidad es porque a ti qué más te importa o cómo le puedes pedir a la persona que solamente te amé a ti nada más te amé a ti cuando amar genera tanto bienestar claro entonces no poder amar lo que hablábamos el otro día del artículo que escribí de los amigos no sí amigos perdidos es el precio del amor y cuántas veces si lo es claro que lo es o sea te ponen condiciones de para que tú y yo andemos tú no va nada de que te sales a salir cómo vas a ir a tomar el café con el amigo del otro sexo o sea qué te pasa no cuando pregunto así a personas me dicen no bueno yo sí puedo ir a desayunar y a comer a cenar no que tiene que ver la cena con el desayuno o la hora y finalmente porque el horario es importante o de noche ya no se hace el amor o si se hace el amor o de día no se hace de día ya no se hace está como muy de de niños chiquitos esto ponerle horario este perdonar después de una infidelidad tienes que concentrarte en si amas o no amas porque yo he tenido mujeres llorando junto a mí decir es que es que me acabo de enterar adriana me acabo de enterar de que lleva dos años con esta mujer y tú cuántos años llevas con tu marido bueno pues 25 y estos dos últimos años cómo le pudiste hacer y porque ahorita en este momento que te enteras de ayer sufres qué pasó con los dos años anteriores que lleva andando con esa otra mujer porque no sufría no después para que no su no lo sabía entonces obviamente aquí en mi libro va a haber un una cosa muy especial sobre que te enteres o no te enteres de las cosas porque enterarte duele pero eso no tiene no tiene que ver con que si tú o no se lo permitas a la persona que amas claro si es una parte muy importante que tratas alrededor del libro donde tú tienes que decidir si quieres saberlo o no y tienes que decidir si va a existir o no dentro de esa relación de pareja y lo más probable es que algo suceda porque somos seres humanos en el libro obviamente la propuesta no es una propuesta es una alternativa estoy contando lo que yo hice para evitar al 100% la infidelidad entre miguel y yo y qué es no se los voy a dar los van a tener que con caos eso menos 100% no hemos sido infieles punto no podemos ser infieles finalmente todo está en la forma hay que exponer las cosas en cómo se hacen los acuerdos entre dos seres humanos que crecieron en entornos diferentes para que lleguen a un punto común y puedan vivir cuántos años adriana 23 ya 23 años una hija de 19 años en completa armonía aparte le enseñamos a amar sin egoísmo bueno es que eso suena como algo ideal tú lo has dicho no es una cosa fácil fácil pero creo que así amé siempre claro yo amé como la generalidad que te enseñan a amar muy distorsionadamente que te genera muy poco bienestar todo el tiempo hasta que yo me di cuenta de que el principal amor que era para mí pues es muy grande entonces yo porque quería tener malestar entonces dije tengo que aprender a amar de otra manera que te haga feliz en estar tranquila y contenta muy independientemente de lo que hagan mis amores claro no y así puede ser y si se puede nada más tienes que tener mucha conciencia de el amor propio y de amar sin egoísmo de que cuando amar cuando tú amas quieres lo mejor para la persona que amas pero tú no puedes decir que es lo mejor claro tú no puedes definir ese mejor definitivamente decir ellos o tienes que intuir lo que cada quien necesita realmente sí a lo que desean simplemente no siempre necesitas las cosas a veces simplemente las deseas así que definitivamente una parte clave de todo esto es la comunicación la comunicación es indispensable poderte abrir como yo digo atreverte a hacer con tu pareja es lo primero porque porque de esa manera yo por ejemplo no les quiero no me quiero caer en decir todo porque si no no te lo vas a dar digerido que lo compren pero todo lo que yo le propuse a miguel para antes de casarme con él son cosas que yo ya no sé que las tenía pensadas pero no que pienso porque digo porque siento lo que siento porque esa pregunta es la más importante claro porque siento lo que siento si me duele algo porque me duele entonces ya cuento aquí en mi libro como le voy fui haciendo con procesos muy difíciles que no fueron de un día a otro no crean que yo así nací claro yo quise vivir bienestar y quiero compartirlo con la gente porque da mucho bienestar aprender a amar de esta manera por supuesto que sí pues me parece verdaderamente interesante cerremos con un poema nos quedó un minutito y me gustaría que cerrar con un poema sí porque mira dice este tiene que ver con que no hay garantía en el amor entonces dice en el amor siempre existe riesgo al desencanto no hay cautela que aminore el probable encuentro con el desamor que nos lleva al llanto no hay seguridad alguna en esto del amor no tiene garantía a pesar de lo que hagamos puede terminar en el naufragio entonces vayamos tras la amistad que es otra forma más de amarnos amemos de corazón y dejemos de controlar para lograrlo que el que controla no ama y el que no arriesga no gana y no cambiar nuestra forma de amar será nuestro único fracaso de acuerdo contigo totalmente y bueno pues queda con ustedes esta promesa gracias muchas gracias por invitarme me encantó que estuvieras aquí muchas gracias amigos y esperen la próxima entrevista aquí en guiana y chanel en séxtasis con marisa yerko y 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 Gracias por ver el video.